hola qué tal amigos espero que se encuentran muy 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 pero muy bien hoy les traigo otro vídeo a mi canal espero que les gustan que le den like y que suscriban al canal así que vámonos los saludos está al final del vídeo ah 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 ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este video así que deja su lindo like un comentario y suscríbanse para más videos así que deja su comentario acá abajito estaré leyendo para todos ustedes así que le mando un saludo para Stuart Velázquez y para Ignacio Solís eso si tú quieres un saludo también solo comenta acá abajo en el próximo video estaré saludándote ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!